De engañar amor, por favor, ya sé que este es el final de la vida, a nadie, 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 a nadie. Dirigiré a otra parte de la mirada, háblame, sin tantas vueltas, no utilices nuestras vallas como excusa. Ahora. ¿A quién crees tú que no le da este fin? ¿A ti y al que más te espera ya después de mí? ¿Quién me condenas que yo lloré por ti? Ahora solo quieres vivir. ¿A ti y al que más te espera ya después de mí? ¿A quién crees tú que no le da este fin? ¿A ti y al que más te espera ya después de mí? ¿A quién me condenas que yo lloré por ti? ¿A ti y al que más te espera ya después de mí? Que ahora solo quieres amistad. ¿A ti y al que más te espera ya después de mí? ¿A ti y al que más te espera ya después de mí? ¿A ti y al que más te espera ya después de mí? ¿A ti y al que más te espera ya después de mí? ¿A ti y al que más te espera ya después de mí? ¿A ti y al que más te espera ya después de mí? ¿A ti y al que más te espera ya después de mí? ¿A ti y al que más te espera ya después de mí?